Buenas tardes, soy Valentina Núñez, soy de Cuarto Básico B y voy a mostrar mi... voy a decir, hablar sobre mi cuento que hice de la tarea de Artes Visuales. Ya, voy a contar el cuento. El cuento se llama El Perro Toby. El Perro Toby era un perro que vivía en las calles, en las calles, y le gustaba el día ya que podía estar con niños y no estaba solo, las niñas jugaban con él, a veces jugaba igual con los niños con su pelota. También después hubo un día en que una pareja, una pareja y dos jóvenes lo adoptaron ya que lo vieron muy solito y el perrito era muy lindo. Entonces, lo adoptaron, se lo... perdón... se lo quisieron llevar, se lo llevaron para su casa. Y después estuvieron así, creo, como unos tres meses y luego la pareja se embarazó. Y ya que se embarazó, tuvieron que... al perro lo llevaron a la calle y lo dejaron solo, así de nuevo callejero. Y... porque su... por su bebé. Después, unos días, un... encontró una niña. Encontró a una niña y la... y la niñita le encantó demasiado al perrito. Entonces, se lo quiso llevar a su casa y le preguntó a sus papás si se lo podía quedar. Y sus papás le dijeron que no, ya que le dijeron que ella no lo iba a cuidar. Y ella... eh... no hizo caso, pero no lo tuvo adentro de la casa. Lo tuvo en otro lugar y le hizo una casita. Y los padres vieron que el comportamiento raro en su hija, que todos los días salía con una bolsa y con un montón de cosas. Y llevaba mantas y agua. Entonces decidieron ponerle una cámara en su polera, en un collar, digo, en un collar. Y vieron... vieron que la niña trataba muy bien al perro. Entonces, quisieron quedarse al perro y después vivieron todos juntos y nunca más nadie... y nunca más nadie lo dejó... nadie más lo llevó a la calle. Y vivieron felices... Muestra la hilera completa. Y vivieron felices por siempre. ¡Suscríbete! ¡Gracias!